A principio de año los vecinos nos pidieron que también querían contar con una nueva cancha de acuerdo a lo que veníamos trabajando. Se empezó con la primera parte que se desarmó la cancha que tenían y bueno, ahora ya hemos licitado la cancha para hacer el playón deportivo como los que venimos haciendo, con cepes sintéticos, con cerco y también vamos a hacer la plaza al lado. Así que tuvimos una oferta en el día de ayer, en principio cumple con todos los requisitos ahora la comisión de estudio analizará y esperemos que sobre mediados de diciembre ya los vecinos empiecen a ver en construcción su playón y su plaza que la verdad que nos tuvieron bastante paciencia y que nos pidieron y bueno, el señor intendente está cumpliendo. La obra tiene un plazo de ejecución de 90 días contados a partir del momento que se firma el acta de inicio. Estimamos que sobre mediados de diciembre vamos a tener acta de inicio así que bueno, esperemos que el clima nos acompañe para que puedan ser prontamente inauguradas estas dos obras. Bueno, pasando a otro tema, también sabemos que se ha iniciado con el asfalto allí en la zona de Andorra. Sí, en el día de hoy en la calle Cabo San Pío se empezó a tirar asfalto y va a estar la empresa hasta las 6 de la tarde aproximadamente y bueno, mañana depende de cómo tengamos el día, se continuará o no pero bueno, es el inicio ya de todos los trabajos que veníamos haciendo a principio de temporada. ¿Esto corresponde a la calle principal o son calles transversales? Sí, estas son las calles transversales donde está la comisaría y el centro de salud que son las primeras que trabajamos con movimiento de suelo y que dejamos en condiciones, así que bueno, con esas hemos empezado por lo cual por el día de hoy van a estar cortadas en su totalidad y seguramente ya mañana van a estar habilitadas.